Siete uniformados de la policía resultaron heridos luego de un ataque que recibieron en zona rural de Puerto Libertador, Córdoba. Según las primeras declaraciones de la policía, las unidades hacían parte del equipo que lleva a cabo los operativos en contra de la minería ilegal. El ataque presuntamente fue de parte del grupo ilegal Clan del Golfo. Buenos días Dios y Patria. En el día de hoy, en área rural del municipio de Puerto Libertador, Córdoba, se presentó un ataque aleve contra la unidad que hace operaciones contra la minería ilegal. Este aleve ataque fue perpetrado por una estructura del Clan del Golfo, la cual dinamiza este flagelo criminal en el Bajo Cauca. Esta acción terrorista se presentó cuando los policiales se desplazaban a realizar operaciones en el Bajo Cauca, en donde resultaron dos compañeros lesionados. Los uniformados heridos recibieron apoyo de la Dirección de Antinarcóticos, quienes también adelantan operativos en contra del narcotráfico en el sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño. La Fuerza Pública seguirá con operativos para combatir estos grupos armados ilegales. La unidad que hace operaciones contra la minería ilegal fue apoyada por la Dirección de Antinarcóticos, que también adelanta operaciones contra el narcotráfico en esta zona del país, en donde varias aeronaves llegaron para evacuar a los heridos y apoyar a aquellos que estaban siendo atacados.